Hola, este lugar se llama Pastificio, venden todo lo que es italiano, buenísimo, si quieres comer unas pastas, ravioles, lo que quieras, encuentras todo aquí, bueno, bueno para cocinarlo porque es un lugar donde te venden todo para que tú lo cocines, bueno chicas y chicos acá estamos en El Trigal, Centro Comercial El Trigal, lista para partir a Belajuastete, bueno como les conté, me trae muchos recuerdos de ese parque, ya que allí crecieron mis hijos, ustedes saben que soy, que amo mucho a los niños, verdad, bueno, y les cuento, bueno, acá estamos, esto es Benavides, Benavides, ven, estamos en Benavides a la hora del sunset, en mi caminata a la hora del sunset, Benavides, estamos en Benavides, bueno chicas y chicos, muy bonito, verdad,